Música Me sorprende un poco todo eso, les agradezco la bienvenida, calurosa y realmente muy amable de parte de ustedes ¿Cómo llevas esta responsabilidad de ser el rostro del cine argentino? ¿Lo disfrutas o es una carga un poco incómoda? Primero no estoy tan seguro de ser, digamos, el rostro del cine argentino, me gustaría más ser el cuerpo del cine argentino Me parece un poco prudente de mi parte aceptar esta cuestión de ser el rostro del cine argentino, en serio lo digo ¿No serías de alguna forma tú la mirada del cine argentino? Puede ser, me gusta mucho más eso de la mirada porque creo que la mirada resume un poco lo que nos pasa generacionalmente Y yo he envejecido, he crecido con el cine y de alguna forma me resulta mucho más gratificante y simpático lo de esa forma ¿Saber cómo encaras el personaje? O sea, desde el momento en que lees el guión, ¿cuál es tu primera aproximación al personaje? La instrucción académica es importante, muy importante, uno puede tener condiciones naturales, puede sentirse más suelto para un género o para otro Pero es importantísimo tener instrucción Yo no tuve una instrucción seria académica, sí integré algunos talleres, incluso me he anotado en alguna escuela Pero nunca tuve demasiada suerte porque tuve un problema de destiempos Lo más importante para mí es la historia, lo primero que logro visualizar o lo primero que logra conmoverme o ponerme en funcionamiento es una historia Mi forma de aproximarme es, me instituyo pidiendo ayuda o confiando en lo que surja a partir del trabajo con el director Hay un cambio fundamental en tu historia, tú arrancas con el teatro, con la televisión, desde muy niño Televisión, comienzas a hacer cine pero es Nueve Reinas, la película que te hace dar el salto ¿Qué cambio se produjo para Ricardo Darín a partir de ese momento? Por un lado yo había hecho mucho cine antes pero no tenía la menor idea de cómo se hacía cine Yo creo que los actores necesitamos como mínimo que la metodología del trabajo aplicada al cine es totalmente distinta a cualquier otra cosa En cine, la pantalla, los primeros planos hacen que uno perciba el espíritu, el alma del actor a través de su mirada, a través de su gestualidad Entonces hay que ser muy precavidos y muy económicos para tratar de entender esta milagrosa actividad que es hacer películas ¿Y en qué medida puede tener una repercusión en tu futuro dentro del cine la posibilidad de dirigir el película? Bueno, la historia de La Señal fue muy triste, fue para la gente que posiblemente no lo sepa, seguramente no lo sabe Eduardo Miñona fue una gran persona, un gran director, escritor Su hidalguía no le permitió contarnos o ponernos al tanto de que era lo que le estaba ocurriendo Él estaba arrastrando una enfermedad muy difícil, muy grave desde hacía mucho tiempo Tuvimos un tiempo de duelo, de luto Y un buen día aparece uno de los que integraba la producción Probablemente se hubiera estancado, hubiera quedado ahí o se hubiera dilatado tanto Que se hubieran perdido algunos de los profesionales que se habían elegido para distintas áreas Y decidí aceptarlo Básicamente porque hablé con la mujer de Miñona, con Graciela Aguirre Y ella me dijo algo que me hizo entender la situación Me dijo, yo creo que si Eduardo, por Miñona, se enterara de que Pozo es el encargado de llevar adelante su proyecto Es gozario y una sonrisa A los dos días tomé conciencia de la barbaridad que había decidido hacer Estuve dos días sin dormir por eso Y entonces decidí, por suerte, llamar a un amigo mío, que es un gran cineasta Y pedirle ayuda, socorro Y todos lo llevamos hasta el final como una especie de homenaje a él Me alentó a intentar hacerlo en alguna otra oportunidad Pero me reservo la posibilidad de hacerlo para cuando tenga la sensación de que tengo una historia Definitivamente construida en mi cabeza Y que puedo ir de principio a fin en ella Navegar con soltura sabiendo qué es lo que quiero contar Hasta que eso no ocurra no lo voy a hacer El Oscar es algo que nos ha superado a todos En el sentido de que nos resulta tan distante, tan inabarcable, tan inalcanzable Que le otorgamos una dimensión que yo entiendo, por supuesto, promocionalmente es muy importante En el mundo del cine y demás Pero la verdad es que yo íntimamente no lo siento como tan... Pero entiendo lo que nos pasa a todos con eso Es como un mundial de fútbol, ¿no? Es imposible que solo está reservada para otros, nunca para nosotros Me parece que estoy en vía de desarrollo De verdad, porque son más las veces que siento que no sé Que las veces que sé algo Entonces, siempre me parece que lo que necesito es aprender ¡Suscríbete al canal!